Como te quiero Perú, como te añoro tierra mía Y aquí está, estas lindas malinas En la voz de Estrellita Garabuina Con mucho cariño Si pudiera yo cambiar el hilo de mi destino Me quedaría junto a ti cantando esta gualina Pero el destino vuelva jugando con mi vida Al llevarme muy lejos de mi pueblo y mi gualina Si pudiera yo cambiar el hilo de mi destino Me quedaría junto a ti cantando esta gualina Pero el destino vuelva jugando con mi vida Al llevarme muy lejos de mi pueblo y mi gualina De la distancia que recuerdo con tristeza En mi corazón siempre te llevo presente Quisiera volver pero todo es imposible Pero eso sí, nunca pierdo la esperanza De la distancia que recuerdo con tristeza En mi corazón siempre te llevo presente Quisiera volver pero todo es imposible Pero eso sí, nunca pierdo la esperanza Por el mundo te busqué y jamás pude encontrarte En las noches te lloré y tampoco pude hallarte Un consuelo lo encontré Un consuelo lo encontré y el saber que hay en mi vida Algún día volveré a mi tierra prometida Por el mundo te busqué y jamás pude encontrarte Un consuelo lo encontré y el saber que hay en mi vida Algún día volveré a mi tierra prometida Como podría olvidar de tus encantos Como podría borrarte de mi memoria Si yo he nacido rodeado de tus encantos De la gualina, las estrellas y la luna Bailando gualinas Llegamos a la bella perla de los santos de esta alma Esa vuelquecita sensual Cirilo García Y su linda esposa Marleni León Tilario Y para ti Jesús Rojas Bartolo La florzita que dejé Dicen que se ha machetado El amor que te brindé También ya lo has olvidado Tarde pude comprender Que tu amor fue pasajero No supiste desvalorar El amor puro y sincero La florzita que dejé Dicen que se ha machetado El amor que te brindé También ya lo has olvidado Tarde pude comprender Que tu amor fue pasajero No supiste desvalorar El amor puro y sincero Esas promesas que me hiciste en chantería Se fueron como van pasando aquellas aguas En tu día de así y a veces cristalinas Así fue tu amor Así fue tu amor Así fue tu amor Así fue tu amor ¡Vamos, Angelina el Fiste! ¡Antonina Bartolo! ¡Ame el Fiste! ¡Con elegancia! ¡Los hermanos Cristian, Dalwin, Raúl y las pequeñitas Cícer y Margo!